en los cuarenta andaba el siglo cuando se inauguró calle de la abada número tantos el comedor ó comedero público de perote y lopresti con el rótulo de fonda española no digamos estremando el elogio que fué el primer establecimiento montado en madrid segun el moderno estilo francés mas no le disputemos la gloria de haber intentado antes que ningun otro realizarlo de utile dulqui anunciándose con el programa de la bondad unida á la baratura y cumpliendo puntualmente mientras pudo su compromiso la exótica palabra restaurant no era todavía vocablo corriente en bocas españolas se decía fonda y comer de fonda y fondas eran los alojamientos con manutención y asistencia así como los refectorios sin pupilaje es forzoso reconocer que si nuestros antiguos bodegones y hosterías conservaban la tradición del comer castizo bien sazonado y sustancioso los italianos maestros en esta como en otras artes introdujeron las buenas formas de servicio y un poco de aseo ó sus apariencias hipócritas que hasta cierto punto suplen el aseo mismo no fué tampoco reforma baladí el sustituir la lista verbal recitada por el mozo con la lista escrita que encabezaban los ordubres estrambótica versión del término hors d'oebre lo que principalmente constituye el mérito de los italianos es la introducción del precio fijo la regla económica de servir buen número de platos por el módico estipendio de doce reales pues con tal sistema adaptaban su industria á la pobreza nacional y establecían relaciones seguras con un público casi totalmente compuesto de empleados y militares de mezquino sueldo de calaveras sin peculio ó de familias que empezaban á gustar la vanidad de comer fuera de casa en días señalados ó conmemorativos para dar á cada uno lo que le corresponde con imparcial criterio histórico conviene indicar que no fueron perote y lopresti verdaderos innovadores en materias y formas de comer sino más bien los que divulgaron aquel arte precioso en la vida de los pueblos yagenieis había dado á conocer las croquetas los asados un poquito crudos las chuletas á la papillote y otras cosillas pero lopresti popularizó estos manjares poniéndolos al alcance de los bolsillos flacos acreditando su saber así como la equidad paternal de sus precios al propio tiempo superaba á a genieis en los arroces á la valenciana y milanesa así como en el bacalao en salsa roja era maestro en el cordero con guisantes en el besugo á la madrileña en la pepitoria en los macarrones á la italiana y principalmente en los guisotes de pescado y mariscos á estilo provenzal ó genovés en el renglón de vinos el poco pelo de la clientela limitaba el consumo á los tintos de arganda ó valdepeñas para pasto y un jerez familiar y baratito para los libertinos domingueros y para los que iban de jolgorio con mujerío ó sin él á horas avanzadas de la noche en estas francachelas de un carácter confianzudo y pobretón no se conocía el champán el agua de que algunos parroquianos hacían considerable gasto se anunciaba como de la fuente del berro mas era de la academia ó de la escalinata en el servicio de vinageras introdujeron los italianos cristalería fina en armaduras elegantes y presentaban los mandadientes en gallitos y monigotes de porcelana inferior era el lujo de la mantelería y lienzos de mesa de dudosa blancura los más días del año por todo ello tuvo la fonda española un éxito tan rápido como lisonjero y el público invadió desde los primeros días el modesto y lobrego local de la calle de la ábada recinto que aun conservaba olor y trazas de logia masónica piso bajo con dos rejas á la calle y entrada por el portal era este ancho con zócalo de azulejos negros y blancos como tablero de ajedrez bien alumbrado á prima noche por un farolón de dos mecheros oscuro á última hora y expuesto á tropezones que á veces eran graves sin contar el desagradable quién vive de las humedades mingitorias adoptaron los dueños porque no podía ser de otro modo si habían de tonificar el establecimiento el horario francés dando la comida fuerte por la noche con su presión de cocido al mediodía servían almuerzos de seis y ocho reales con huevos fritos y uno ó dos platos y el invariable postre de pasas y almendras con añadidura de un bollito de taona régimen que las casas huéspedes han perpetuado como una institución hasta nuestros días y será preciso un golpe de revolución para destruirlo fue uno de los primeros fundadores de la clientela el benemérito don josé del milagro que aunque cesante en todo el tiempo que vivieron los dos gabinetes moderados presididos por don evaristo pérez de castro habíase agenciado algunos modos de vivir honradísimos y podía permitirse almuerzos de seis reales y comiditas de ocho como tributo á una firme amistad antigua los italianos le concedían rebajas discretas y abríanle créditos de una y de dos semanas confiando en que el agraciado guardaría reserva sobre este privilegio para no desmoralizar á la parroquia debe advertirse aquí para evitar juicios temerarios acerca de aquel digno sujeto que estaba viudo desde el que una de sus hijas notable arpista se había casado con un bajo italiano de la compañía de la cruz la otra con un subteniente de la guardia real y que los chicos menores vivían en illescas con su tía doña tránsito campaba pues el buen hombre por sus respetos y ganándose la pitanza con traducciones de leyendas históricas ó de historias poéticas y con tareas de contabilidad vivía suelto libre en solitaria y á veces triste independencia viendo venir las cartas políticas esperando la ruina del llamado moderantismo y el triunfo del progreso que debía llevarle á la holgura y descanso de la administración en cuantito llegara el progreso y agarraran la sartén sus ilustres prohombres nadie podía disputarle á milagro su placita de diez y ocho mil digno premio del fervor consecuente acendrado incorruptible con que había defendido siempre las libertades públicas correspondía milagro á la generosidad de los italianos corriendo la voz de la excelencia y baratura del establecimiento y á los pocos días ya eran feligreses don víctor ibraim castrense del segundo de la guardia y uno de los hermanos fon sagrada teniente del cuarto con otros individuos de que se dará conocimiento el más calificado entre éstos era un don bruno carrasco y armas manchego de buena sombra de insaciable apetito y de mucha correa en el discurso que llevaba cuatro años en madrid gestionando la resolución de un embrolladísimo expediente de pósitos hombre que pasaba por rico y que lo acreditaba convidando espléndidamente á los amigos cuando las esperanzas del pronto arreglo de su negocio le ponían de buen temple siempre que almorzaban juntos milagro ibraim y carrasco se establecía entre los tres una feliz comunidad de criterio para juzgar las cosas públicas unánimes convenían en el aborrecimiento del régimen imperante persuadidos de que la viuda de fernando vii era la mayor calamidad arrojada por dios sobre las pobres españas a todos excedía milagro en la firmeza de su convicción y en el ardor con que últimamente la manifestaba aquel hombre sin ventura á quien hicieron escéptico las turbaciones políticas aquella víctima aquel mártir que había sufrido con admirable resignación los desastres que al individuo y á la familia ocasiona todo cambio de gobierno llegó á comprender que la neutralidad y la falta de convicciones son la mayor de las desventajas en el orden social y que por tal camino por lo mismo que es el más derecho no se va á ninguna parte sus dolorosas cesantías sus hambres y escaseces demostráronle la necesidad de poseer un temperamento vivo ya sea real ya figurado para no quedarse á la cola en el movimiento general el manso el prudente el descreído que se planta y espera es arrollado por la multitud que avanza ciega y ardorosa sentó plaza pues el buen milagro curado al fin de su insana neutralidad en las falanges del progreso y se puso en las filas de vanguardia enarbolando si no la bandera el primer trapo de colorines que encontró á mano una noche de julio convidó el manchego sin tasa agregando jerez y licores no ciertamente porque tuviera buenas noticias de su asunto sino porque las tenía detestables y la desesperación le indujo á echar la casa por la ventana difiriendo sus esperanzas y colocándolas en el día no lejano del triunfo de los libres en la boca y en el corazón de los amigos reverdecieron las tales esperanzas con el contento que dan el buen comer y un beber abundante á costa de generoso anfitrión al segundo plato el gozo era inefable á los postres vocinglero los roncos acentos de ibraim y su ceceo bárbaro llenaban la sala expresando las ideas más audaces con escándalo de algunas orejas timoratas de pronto se levantó un vejete que con tres individuos comía en una mesa lejana y llegándose á la del manchego insinuó una protesta en tono humorístico un tanto destemplado véase la muestra oí patadas y dije caballería tenemos señores se les saluda qué hablan ustedes ahí de reinas y ministerios ni qué entienden de esto los caballeros del margen y usted señor de milagro no se agazape ni vuelva la cabeza que ya le he conocido y sus facciones aunque hace un siglo que no nos vemos no se me despintan no vale no hablar mal de los moderados después de haber comido con ellos á mandíbula batiente pues qué quería usted alma de dios que le tuvieran colocado toda la vida y encima le nombraran canónigo no han de comer los demás a fe que hay pocos padres de familia entre los moderados con seis siete y hasta doce criaturas hoy les toca el pesebre á los morenos mañana á los blancos si usted quería pan perpetuo por qué no aprendió un oficio como lo aprendí yo que á los catorce años ya me ganaba un cocido trabajando en la orfebrería con mi amigo leandro moratín jaja pues no me sale usted ahora con pocos humos qué espera mi hombre del progreso tonto más que tonto pida limosna antes que limpiarle las botas al linaje y no se fíe de espartero que repartirá todos los piensos digamos destinos entre los animales manchegos ó sea los vecinos de granátula esto lo veo yo ja ja y el que no lo vea es porque tiene ojos en la cara no en el entendimiento ja ja no le había conocido señor d carlos maturana dijo milagro adoptando el tono zumbón después de pintar en su rostro en sucesivas expresiones la sorpresa el enojo y la hilaridad con esas barbas que se ha dejado da usted el pego á sus buenos amigos no me disfrazo para conspirar como usted ni uso bigote de moco para adular al duque no adulo los pelos de mi cara siempre significaron libertad antes iba usted afeitado ya no para no parecerme á los curas cuéntele eso á su compañero el castrense que me oye este no es oscurantista ya es retinto don víctor ibraim echó mano á una botella acudió don bruno á contener la ira del capellán y apaciguándole con un gesto y cuatro voces de lo más crudo volvióse risueño hácia el diamantista y le ofreció una copa de jerez acompañada la oferta de estas campechanas expresiones si me ha llamado usted animal y recojo la alusión como hijo de granátula aunque no pariente de don baldomero yo le llamo á usted zopenco y con estos insultos terribles no hacemos más que pasar el rato porque aquí venimos á pasar el rato no á pelearnos por una reina ni por un general beba usted y luego nos diremos cuadro cuchufletas si tiene humor de jarana estos amigos son pacíficos yo no he venido á madrid á pedir un puesto en el pesebre sino á que me hagan justicia justicia repitió maturana empinando a eso vienen todos y luego en fin señores perdonen mi desenfado hablaba como hablamos hoy todos los españoles como un loco no hagan caso sin quererlo dice un humildes atinos feliz españa si fuera la tierra de los mudos señor ibraim si le llamé á usted retinto fué por pasar el rato seamos amigos siéntese el buen aguilera qué hay de noticias nunca sé nada que sea de oposición sólo sé que nuestra excelsa reina sigue su viaje triunfal por cataluña y que no faltará quien le acuse las cuarenta al caballero de granátula fin del capítulo primero capítulo segundo de montes de oca de benito pérez galdós entablaron luego coloquio amistoso si la acción del jerez lo encendía más de la cuenta no tardaba en enfriarlo don bruno arrojando en las ascuas su buen sentido su pasta conciliadora y un lenguaje hábil para contentar á todos según maturana por el comunicado de más de las matas que más bien era manifiesto espartero merecía la destitución y lenaje cuatro tiros cierto que no había un gobierno bastante fuerte para ponerle el cascabel al gato un hombre existía con hígados bastantes para arrancar el bastón de manos del duque un hombre sí de grande ánimo y convicciones profundas don manuel montes de oca pero qué podía un solo individuo por animoso que fuera entre tantos que creían resolver las cuestiones con discursos con arreglitos y dimes y diretes la conciliación buena conciliación nos diera dios la soberbia de espartero no cabía dentro de las leyes y era forzoso resquebrajarlas para hacerle hueco con no poca dificultad tartumudeando y corrigiéndose á cada instante expresó el castrense andaluz opiniones enteramente contrarias á las del diamantista don manuel montes de oca no era más que un barbilindo que no servía para nada sus habilidades consistían en componer versitos clásicos de la escuela del señor reinoso y pronunciar discursos acaramelados imitando á martínez de la rosa todos sus actos como político y como escritor eran los de un quijote chico que había tomado á maría cristina por dulcinea y al moderantismo por ley de la andante caballería esto lo dijo ibrahim con formas premiosas y groseras que traducimos al lenguaje usual para no afear con ellas estas páginas con palabra más fácil aunque algo entorpecida por el jerez hizo milagro el panegírico de espartero llamándole libertador pacificador y apostol de todos los adelantos no había concluido la guerra ó estaba á punto de concluirla no le debía españa el completo exterminio de las hordas de la reacción pues suyo era el país suyas las leyes suya la autoridad y todo aquello que llamamos cosa pública desde que el mundo es mundo desde moisés á bruto desde guillermo tell á cronwell y desde bonaparte á espartero el que ha tenido la fuerza y la razón ha tenido la cosa pública en el bolsillo para qué nos servía esa reina viuda de fernando séptimo casada o gaño con un muñoz dama graciosa y bonita cuya linda mano movía el timón de la nave como si éste fuera el abanico cuánto mejor gobernaría espartero hombre de buen puño el trono de isabel necesitaba un protector macho y españa un regente bien bragado y de muchísimos riñones que viniera pronto y colocara en sus puestos a los funcionarios probos destituidos por la infame moderación viniera así antes hoy que mañana a traernos la justicia eliminando de las oficinas a los pancistas intrigantes y gorrones y dando la merecida redención a los pobres mártires de la política acogía maturana con cascada risilla senil las manifestaciones egoístas de su amigo y el buen manchego tomando muy en serio su papel conciliador discurría una componenda que sería felicísima si fuese práctica lástima grande que doña cristina hubiera incurrido en la flaqueza de emparentar secretamente con muñoz lástima grande también que espartero se hubiera precipitado á desposarse con doña jacinta sicilia si uno y otro estuvieran solteros en aquel crítico momento de la historia patria con una simple boda se realizaría la felicidad de la nación afirmando la paz para siempre y repartiendo entre las dos familias ó bandos los puestos administrativos casado el progreso con la corona se casaban y refundían todos los derechos y comían todas las bocas y se acababan todas las hambres el contento general traería la general justicia y la hartura sería el fundamento de la felicidad no habría ya pronunciamientos ni logias ni cadalsos y daría gusto ver cómo marchaban fácilmente los asuntos cómo prosperaba el trabajo cómo hallaban su acomodo los pobres y los acomodados la riqueza y los ricos la opulencia daría gusto ver despachados en un periquete los expedientes de arbitrios los expedientes de pósitos los pósitos señor que eran la tela de araña en que se enredaban y perecían como pobres moscas los hombres más honrados de la nación soltó la risa con mayor estrépito don carlos maturana y levantándose se volvió á la mesa de donde había venido su reír picante recorriendo la sala era como si al andar se soltaran rodando por el suelo las cuentas de un rosario un tanto corrido dirigía milagro hacia la distante mesa los cristales de sus gafas mas como era tan cegato ni aun con los vidrios podía distinguir á los dos comensales del diamantista á quienes éste comunicaba su risa burlona dígame ibraim preguntó al capellán conoce usted á esos tipos que comen ó han comido con don carlos el que ahora se burla de nosotros replicó don víctor no es para mí cara desconocida le he visto mil veces me han dicho su nombre pero en este momento no puedo traerlo á mi memoria el muy sinvergonzonazo se ríe en nuestras barbas mirándonos con un ojo solo porque es tuerto ya ya le conozco dijo el manchego es ese poeta de monches autor de una comedia que le llaman moríos y veréislo poeta tuerto muérete y verás exclamó el buen milagro dando un palmetazo en la mesa bretón de los herreros presuroso y también tocado de risa corrió á la mesa del rincón más distante y acogido por el poeta con un apretón de manos oyó estas palabras de cordial benevolencia también aquí disputamos también nuestra mesa es un campillo de agramante ó cortes en miniatura con izquierda y derecha ó posición y mayoría maturana y yo somos el orden establecido vulgo ministerio y este señor en un paréntesis hizo el poeta la presentación de su amigo un joven alto moreno de rostro varonil y hermoso que denunciaba la profesión de las armas disimulada por el traje civil mi amigo casi paisano y casi pariente d santiago ibero teniente coronel de los ejércitos nacionales propuesto ya para coronel fabulosa carrera pero bien ganada que este no es de los de farsa vivan los héroes vociferó milagro que nos han librado al fin de esa plaga indecente de la facción ibero un nombre que no falla llamándose así no hay más remedio señor mío que ser español valiente y liberal lo que decía continuó bretón d carlos y yo somos en esta mesa el pobre gobierno y santiago los señores de enfrente figúrese usted si estará forrado de liberalismo el niño este que ha sido y es el brazo derecho de zurbano un cuerpo cubierto de heridas y una cabeza de viento ya me lo dirá ya me lo dirá cuando los años le amansen el genio y cuando vea porque todo es cuestión de ver pasar cosas y personas reinados y gobiernos tiranías y revoluciones qué edad tienes santiago treinta y dos ya me contarás tu progresismo cuando rebases de los cuarenta si es que yo puedo alcanzar el tiempo de tus desengaños pues la vida que llevamos los españoles no es para llegar a viejos sólo los que se pasan el día y la noche politiqueando como este milagro realizan el de vivir mucho porque con todos comen y en todas las salsas mojan su mendruguito pido la palabra el pelo que ha echado un servidor de ustedes replicó el aludido bien a la vista está y los frutos de mis intrigas pueden calcularse por la opulencia en que vivo bromas á un lado el señor de ibero nos dirá si podemos dar la guerra por concluida ó si aun nos queda en cataluña y aragón algun rabo faccioso que desollar atrasado está de noticias el amigo milagro dijo maturana echándole familiarmente mano al cuello no sabe la noticia de esta tarde la retirada de cabrera despues de la paliza que le ha dado leon en verga ya no hay guerra señores ya no hay más que política lo que á mí no me parece un grave mal pues españa es un enfermo que no puede vivir sino á fuerza de sangrías no reírse la política sola paréceme más mortífera que la política con guerra la una corrompe la otra purga en fin los que vivan lo verán se acabó la facción viva espartero no cantemos victoria tan pronto indicó breton guiñando el ojo con malicia que en este bendito suelo el último tiro de una guerra civil es el primero de otra ya nos estamos preparando para un pronunciamiento que nuevas tropas vive dios no es bien que estén ociosas verdad santiago que os pronunciareis contestó ibero gravemente que en el ejército del norte y del centro nadie pensaba en insurrecciones á menos que la libertad peligrara ya pareció aquello manifestó el autor de marcela acompañando su dicho con toquecillos de tambor sobre la mesa siempre que quereis sublevaros nos habláis de los peligros que corre la señora libertad á la cual yo comparo con la monja pudibunda que preguntó cuándo tocaban á violar eso decís ahora vosotros pillos demagogos jacobinos eso decís que violan y os equivocáis porque nadie ha pensado ni piensa en atropellar la virtud de vuestra diosa aquí no viola nadie mas que vosotros los liberales que cada dia os fumais una ley mas ó menos virgen don manuel dijo milagro vivamente interesado en la cosa pública déjese de bromitas y vamos al grano señor de ibero si no hace mucho que ha venido usted del maestrazgo sabrá qué opiniones privan en el ejército si seguiremos con la regencia una ó la estableceremos trina yo no sé nada de eso replicó el militar allá no pensamos mas que en perseguir al enemigo que nos cuente sus hazañas propuso el diamantista pues mas debe interesarnos un poquito de historia por breve que sea que todos los chismes masónicos no tengo hazañas que contar afirmó ibero sacando la petaca y ofreciendo puros que todos aceptaron menos breton mis proezas no han sido mas que el cumplimiento de un deber sagrado sin ninguna funcion heroica ni cosa que lo valga estuve en las acciones de segura y castellote ambas muy reñidas me encontré en el sitio de morella y en los combates que hubimos de dar para posesionarnos de parte del pais circundante pero no presencié la rendición de la plaza ni la fuga de los carlistas porque tuve que venir a madrid con una comisión de servicio comisión de que no nos dirá una palabra ni nosotros hemos de fastidiarle con preguntas apuntó maturana ya sabremos del pronunciamiento cuando oigamos el primer berrido en este punto de la conversacion y mientras ibero denegaba festivamente riendo y gesticulando llegó el mozo con la botella de jerez brindándoles de parte de los señores de la otra mesa un gesto campechano del diamantista y un llamamiento jovial de milagro produjeron la reunión de dos grupos mas no cabiendo en una mesa parte de milagro y la totalidad del corpacho de ibrahim ocupaban la inmediata una rápida presentacion hecha por don josé cantando los nombres unió a los seis individuos en accidental intimidad el rumboso don bruno que ni a tiros queria soltar el lucido popel de anfitrión mandó traer vino y puros de a dos reales rechazó breton el exceso de bebida protestando de su templanza ya que hacerlo no podia de la de los demas festejaron maturana y milagro la esplendidez del conterráneo de don quijote abalanzó su ávida manaza ibrahim hacia los puros y todos parecían dispuestos a prolongar la placentera reunión hasta hora muy avanzada y cuando por la retirada lenta de los parroquianos ibanse quedando solos los seis puntos de la improvisada tertulia gozosos de poder alborotar un poquito si el cuerpo y los espíritus así lo pedían dejábase verlo presti con mandil y gorro blanco saludando risueño á los señores con su atiplada mujer y voz era en el costumbre salir terminado el trabajo á recrearse oyendo las observaciones que sus feligreses le hicieran sobre los platos del dia ó las alabanzas de su maestría culinaria acercóse tímidamente dando las buenas noches y milagro con el sombrero echado atrás la mirada fulgurante y el labio trémulo llegóse á él y le ofreció una copa diciéndole Inclito Cayetano brinda por la libertad por la regencia trinitaria por el duque nuestro padre que á todos nos sacara del purgatorio amén en tanto interrogado por carrasco amplió maturana las noticias recientes la reina después de ser recibida en lérida por espartero con todos los honores de rúbrica continuaba su viaje á barcelona trabose en seguida á calorada discusión de principios llevando la voz don santiago ibero y don carlos maturana por las ideas liberal y moderada respectivamente yo no entiendo de política dijo el militar con sinceridad y convicción no sé lo que son partidos ni para qué existen las logias pero declaro que creo en la libertad y la tengo por cosa excelente antes de haber leído lo mucho y bueno que sobre la libertad han escrito hombres muy sabios sentía yo en mi alma la fe de esta idea y con entusiasmo la adoraba antes que en mi entendimiento estuvo en mi corazón el deseo de que los pueblos fuesen libres amo á mi patria tanto como á mi familia y á mí mismo quiero para ellos los bienes del progreso alguno me hablará de los males que ocasiona yo los reconozco pero los males son chicos y pasan los bienes son grandes y quedan creo que con libertad igual para todos tendremos ilustración dignidad riqueza sin libertad caeremos en la ignorancia en la pobreza y en la ignominia si esto es un disparate no pierdan el tiempo en demostrármelo pues no hay razones que destruyan mi idea mas que convicción clara es esto fe ciega yo no discurro creo yo siento no razono así soy y así pido á dios que me conserve murmullo de entusiasmo en el cual el vocerrón de ibraim y la voz femenina de lopresti formaban las notas extremas acogió las palabras del militar que á fuertes sencillas y leales casi eran elocuentes breton se levantó y abrazando á su amigo le dijo te admiro santiago y te compadezco adiós hijo mío señores divertirse mi mujer me riñe si entro tarde maturana reservaba en lo profundo del pensamiento sus opiniones antes del discursillo de ibero había reclinado su cabeza haciendo almohada con los brazos en el respaldo de la silla y se quedó dormidito como una criatura á quien padres viciosos obligan á trasnochar fin del capítulo segundo capítulo tercero de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público pasaron dias de nuevo aparecen en la española comiendo juntos carrasco y milagro y en una mesa próxima ibero con un señor desconocido una y otra vez los parroquianos fundadores se aproximaron con llaneza cordial al caballero alavés movidos de una simpatía misteriosa dígase para encontrar la explicación de tal sentimiento que movía sus corazones la confianza en las ideas que ibero expresaba el fatigado dependiente y el viejo cesante buscaban los rayos de un sol que desde el momento de la aurora y aun antes de ella ya calentaba un poquito maturana fué alguna vez con su sobrino y gracias á este supo mantenerse en una templanza que le quitaba todo su mérito de personaje cómico per era en el estado ordinario un señor apreciabilísimo de una sensatez ejemplar y desabrida a breton no se le vio mas por allí ibraim fué una noche con fonsagrada al cual se juntaron luego dos sujetos de los llamados del bronce acompañados de una bulliciosa trinca de mozas alegres corrieron mas dias el calor arreciaba madrid era un páramo ardiente sin agua sin alegría sin placeres ambiente apropiado á la desesperacion y á la locura el ministerio pérez de castro habia sufrido nueva metamorfosis echándose por tercera vez tapas y medias suelas en el quita y pon de ministros solo permanecía inmutable don lorenzo arrazola el conciliador sempiterno tenebrosa confusión reinaba en la cosa pública y todo anunciaba sucesos inauditos una noche de aquel agosto triste de madrid de aquel bochornoso mes casi siempre precursor de tempestades en nuestro calendario histórico comió ibero en la española con un capitan de la guardia y hallábanse ya rematando el postre de pasas y almendras cuando se presentaron milagro y el manchego ya bien comidos al parecer pues el uno traia puro en la boca y el otro palillo y llegándose á la mesa con aire misterioso dieron á entender á medias palabras que tenian que tratar con él á la vez de un asunto grave y delicadísimo para dar mayor solemnidad á su mensaje carrasco propuso á ibero que se dejase llevar al rincon opuesto de la sala vacío de gente donde podrian secretear á su gusto no creyendo bastante reservado aquel sitio hubiérale llevado milagro á la cocina ó á lugares mas recónditos impaciente ibero y tomando á broma los aspavientos de sus amigos que parecian padrinos de duelo ó conspiradores de profesión les incitó á explicarse pronto y con menos arrumacos calma señor mío que ya le enteraremos con todo el sigilo que el caso requiere en este ángulo hablando bajito y con disimulo como si tratáramos verbigracia de una cuestion faldamentaria estaremos bien seguros el hecho es que yo yo dijo don bruno reclamando la primacía el caso es que déjeme á mí querido milagro vamos por partes no nos hagamos un lío recordará el señor de ibero que hace días le hablé de mi sobrino modesto gallo sí sí grande amigo mío como usted teniente coronel del ejército subtenientes nos conocimos y desde capitanes hemos peleado juntos haciendo vida común compartiendo las penas y alegrías de la guerra los peligros de siempre las glorias de algún día pues bien dijo carrasco con una solemnidad que casi era terrorífica modesto ha llegado aquí dónde está quiero verle esclamó santiago con no menos sorpresa que alegría poco á poco indicó milagro queriendo llevar el espinoso asunto con la pausa que su extrema gravedad requería ha llegado ayer le hemos visto esta noche y al tiempo de saludarnos nos ha preguntado si sabíamos de usted y dónde podríamos encontrarle yo también quiero verle caramba dónde está calma no perdamos la serenidad necesita hablar con usted esta noche ojo esta noche vamos allá quieto no se entere la gente ve usted ya nos miran esto es ridículo parecimos conspiradores chitón prudencia amigo mío en fin dónde veré á modesto para en casa de usted ó en alguna posada no sabemos dónde mora vino a mi casa con la urgencia de que le buscáramos á usted esta noche sin falta tiene usted que verse con él inmediatamente susurró milagro en voz tan baja que apenas se le oía pero si no sabemos dónde está cristo cómo he de verle silencio usted le encontrará sólo con dirigirse sigilosamente y sin comunicarse con nadie adonde yo le indique pues acabe usted de explicarme ajo adoptando las formas de disimulo más exquisitas el manchego sacó de su bolsillo un papel un cartón la mitad de una tarjeta y presentándolo á su amigo con delicadas afectaciones de naturalidad le dijo con esto se encaminará el señor don santiago al sitio propuesto por mi sobrino yo le diré la calle número de la casa y piso y no hay que perder tiempo señor mío despáchese usted pague la comida despídase de su amigo sin darle á conocer este negocio y vámonos á la calle aquí no me atrevo á decirle lo que aun ignora obedeció ibero y una vez los tres en la calle obscura desembuchó carrasco lo que del misterioso mensaje quedaba aun en su cuerpo la casa en que el teniente coronel gallo citaba á su amigo era un piso segundo en el número trece del postigo de san martín y qué tengo yo que hacer allí dijo santiago perplejo y de mal talante esto me huele á tapujo masónico yo no soy masón para que ustedes lo sepan ni yo iba á decir don bruno pero milagro se apresuró á cortarle la palabra con manifestaciones que si no revelaban escuetamente las fórmulas rituales del masonismo eran de la casta más próxima tampoco nosotros pero blasonamos de liberales queremos la felicidad de la patria y contribuimos en nuestra esfera humilde al triunfo de los buenos nada señor de ibero declaró con austeridad carrasco cuando mi sobrino le llama á usted á ese punto es porque le necesita es porque se le estima útil indispensable como quien dice no se trata de un cualquiera se trata de un bizarro jefe cuya autoridad puede ser de gran peso en fin yo no sé hablo por corazonadas pues modesto nada me ha dicho como si lo dijera añadió el cesante podrá ser que si usted no acude á la cita los acontecimientos sigan un curso es un suponer un curso torcido distinto del que anhelamos todos poco tiene que andar el señor ibero pues el postigo de san martín lo tenemos aquí propiamente á dos pasos le llevaremos hasta el mismo portal del conozco la casa que es la más antigua de la calle y en ella estuvo la panedría de los frailes allá en los tiempos ominosos ibero se dejó llevar si el cariño de su compañero le avivaba el paso se lo contenía el temor de lo desconocido y la sospecha de que le llevaban á una encerrona para envolverle en alguna maraña política recordaba el carácter de gallo un chico excelente intrépido militar amigo intachable pero de cascos muy ligeros así en cuestiones de mujerío como en las que atañen á la vida pública de una impresionabilidad excesiva se remontaba fácilmente de los afectos á las pasiones su fácil palabra y su asimilación más fácil todavía fomentaban en él los entusiasmos bruscos el ardor sectario no sabía querer sin violencia ni profesar opiniones sin llevarlas hasta el delirio tal era modesto gallo á quien ibero reconocía en aquella forma novelesca de darle cita con media tarjeta con el sigilo teatral del mensaje confiado á dos amigos por último á los temores del alavés se sobrepuso la curiosidad y cuando se aproximaba con sus conductores al postigo de san martín ya se le hacían largos los minutos para llegar á la solución del enigma será prudente que nos veamos á la salida preguntó el honrado manchego vacilando entre el miedo y la curiosidad sabe dios indicó milagro alardeando de discreción si el señor de ibero podrá contarnos no no resoluciones tan graves no se comunican ni al cuello de la camisa vámonos no está bien que rondemos la calle oh no podrían creer que nosotros vámonos de aquí dijo carrasco sintiendo frío era el temor de la persecución policiaca que por primera vez en su vida contristaba su ánimo y no era solo temor sino repugnancia y algo que ofendía su dignidad verse él español pacífico y acomodado padre de familia señor de ganados y tierras verse pensaba en trotes de persecución traído y llevado por guindillas inmundos no el papel de víctima política fuera por esta ó la otra causa no cuadraba no á su hidalga condición amaba la libertad más que por propio conocimiento por lo que de tal señora había oído decir y contar pero no sentía ganas de martirio por ninguna religión política solo un gran ideal le movía el satisfactorio despacho de un triste expediente depósitos al despedir al militar quiso milagro arrancarle la promesa de que acudiría luego al café del siglo mas no consiguió sino una vaga respuesta condicional sobre este punto retiráronse viéndole perderse en el lóbrego zaguán y avanzando silenciosos hacia la plazuela de las descalzas milagro imaginaba trastornos inminentes a la medida de su loco deseo y carrasco sentía en medio del sofocante calor estacional ráfagas de frío el sobresalto de la conciencia que le afeaba sus concomitancias con gente intrigante y revoltosa las sombras de la noche aumentaban su recelo y agarrándose al brazo de su amigo aceleró el paso para llegar pronto a la puerta del sol que ya en aquellos tiempos era lo menos oscuro y solitario del viejo madrid para mayor intranquilidad del buen compatriota de sancho panza creyó ver desusado movimiento en la puerta del sol y grupos más compactos que de ordinario frente al principal quiso don josé aproximarse y meter sus narices en el gentío pero el manchego le llevó a empujones diciéndole amigo mío no olvidemos que somos ciudadanos pacíficos honrados quiero decir que no nos metemos en quitar y poner ministros allá se las hallan adelante allí junto al reverbero parece que leen la españa o el guirigay maldito habrá noticias ya nos lo dirán en el café tendremos libertad que la traigan con mil pares pero nosotros no nos metamos don josé no nos metamos somos gente de orden subió el buen santiago al segundo piso de la misteriosa casa llamó tirando de un sucio cordón le atisbaron por un ventanillo reforzado con cruz de hierro y franqueada al fin la puerta viose ante un hombre escueto que lo mismo podía parecer torero de invierno que sacristán de las cuatro estaciones el cual previo examen de la media tarjeta le introdujo y encerró en una estancia con las paredes cubiertas de imágenes estampas piadosas y objetos de devoción oyendo el intenso murmullo de pláticas muy vivas en próximos aposentos entretuvo el corto plantón contemplando a la luz de un quinqué pestífero las estampas milagrosas y un retrato de gregorio xvi con el ropaje bordado en mostacilla y de pronto se vió sorprendido por su amigote gallo que le abrazó con toda la rudeza cariñosa que gastar solía chiquio dijo ibero explícame pronto esto qué me quieres ya te lo diré aguarda un poco replicó gallo sintiéndose cohibido premioso en su sinceridad siento voces qué gente es esa en dónde estoy entre amigos llamado por mí no debes temer cosa mala esta noche conocerás a un hombre qué hombre santiago es el más noble el más digno el más caballero con un talento chico con una penetración y conocimiento de las personas de las cosas quién es no puedo saber su nombre antes de verle ya lo sabrás sí ahora lo sabrás repuso el otro algo turbado pero empecemos por decirnos tú y yo algunas palabras pocas tirémonos si es necesario cuatro mordiscos somos amigos debemos confiarnos el uno al otro el estado de nuestros corazones en punto a más claro confesémonos tú y yo lo que pensamos de esta quisicosa que llaman la situación lo que yo pienso ya lo sabes afirmó ibero con severidad no se piensa lo mismo en campaña que en madrid allá pensamos en batirnos en defender la vida aquí en buscar la verdad en defender los principios metafísico estás menos retórica y más franqueza modesto somos o no somos amigos amigos hasta morir siéntate un momento hablaremos como hermanos arrogante y garboso era el tal y muy bien le caía el nombre de gallo menos que mediana era su estatura pero no había otro mejor plantado ni que mejor retratara en su continente la bravura indómita y en ciertas ocasiones provocativa su encrespado cabello parecía una cresta sus ojos despedían el fuego de marte usaba bigote espeso largo y caído imitando el personal estilo de su adorado jefe don diego león su voz vibraba en las disputas como clarín guerrero y acompañábala con gesticulaciones de una energía despótica argumentaba cerrado el puño y solidificándolo como una maza de hierro empuñaba el argumento como una lanza fin del capítulo tercero capítulo cuarto de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de libri box es de dominio público tú has venido aquí dijo gallo como uno de los hombres de confianza del general en jefe para preparar no hemos preparado nada no hacemos más que sostener la misión del ejército es apoyar a la opinión pública y oponerse a los que quieren ir contra ella inocente hablas como el correo nacional hablo como hombre de verdad y como soldado de honor no lo dudo chiquio pero niego que seas tú el único que interprete lo que llamamos la opinión no constando en ninguna parte de una manera clara lo que la nación siente y desea todos usamos el derecho de ser sus intérpretes y yo que también tengo mi criterio y aunque bruto ajo sé formar juicio de las cosas sostengo que el país no quiere la preponderancia de don baldomero ni ve con buenos ojos que se pretenda rebajar la dignidad de doña maría cristina tratándola como a una mala patrona veo querido gallo dijo ibero levantándose que no estamos ya juntos frente a un enemigo común estamos el uno frente al otro cada cual en su terreno somos dos amigos enemigos apenas sofocada una guerra civil inventamos otra para nuestro uso particular de los capitanes afortunados nacen los grandes ambiciosos digo yo ahí tienes la peor calamidad de las guerras que nunca son tan malas y desastrosas como cuando concluyen en suma querido amigo creo que ya hemos hablado bastante confieso mi error yo creí que todos los generales formados a la sombra de espartero apoyaban la causa liberal en contra de la camarilla moderada algunos hay para quienes no existe más causa que la de la reina cuyo nombre está escrito en nuestras banderas y en nuestros corazones corazones muy brutos ajo pero muy leales háblame con franqueza es león el único que resueltamente está contra espartero no hay más pasa revista en tu memoria a la plana mayor de nuestro ejército fíjate en lo más brillante en lo más ilustre en lo más inteligente entre esos elige lo mejor de lo mejor resultará que todo lo bueno está contra el ídolo ay amigo mío dijo ibero con profunda tristeza convéncete de que has dado un golpe en vago llamándome y déjame salir de aquí estoy violento y de seguro te estorbo hizo ademán de retirarse y el otro le retuvo estrechándole afectuosamente las manos en el mismo instante oyéronse voces y ruido de pasos alguien entraba o salía aguárdate indicó gallo bajando la voz deja que salgan esos aún tenemos algo que hablar la reunión concluye dijo ibero poniendo atención a los ruidos de voces y pasos que indicaban la salida cautelosa de un número de personas difícil de apreciar por el oído tienes razón algo falta que decir lo que ha pasado esta noche entre nosotros y lo que no ha pasado todo todo quedará en el mayor secreto naturalmente he contado con santiago ibero redios que es contar con la decencia misma con la caballerosidad puede ya tomar la puerta chiquió no abusé de tu amistad reteniéndote un poquito más has formado mala idea de mí y quiero rehabilitarme en tu concepto no quiero que quedes bajo la mala impresión de la tosquedad con que yo expreso mis ideas quiero que éstas lleguen a ti por boca mejor que la mía por la persona de que antes te hablé no no te dejo ir sin que le veas dame ese gusto hombre no te hagas el interesante ya no hay en esto compromiso alguno ni aquí se trata de conspiración ajo ni de narices somos dos amigos que oyen la palabra hermosa de un tercer amigo y así le llamo porque sé que te cautivará no tengas ningún recelo contro repito que no hay en ello compromiso por agradable que sea hablar con hombres tan eminentes yo creo que debo retirarme aguarda un momento pues nada tenemos que hacer aquí ni se ha de resolver cosa alguna quizás salgamos juntos los tres aguarda te digo no más que dos minutos sin dar tiempo a que ibero hiciese nuevas observaciones salió gallo y a los pocos instantes volvió acompañado de un sujeto a quien presentó en forma solemne d manuel montes de oca es ministro de la corona la primera impresión de ibero fué de disgusto como de quien se ve objeto de una emboscada permanecieron los tres un instante mudos esperando cada cual que uno de los otros dos dijese la primera palabra en este breve lapso de tiempo el enojo de ibero se dulcificó ante la fisonomía grave dulce y melancólica del joven gaditano a quien conocía por su nombre un poco altisonante y por su fama de caballerosidad habíasele imaginado viejo adusto y con cara de pocos amigos y viendo su juventud su hermosura su expresión soñadora y romántica sus azules ojos que antes revelaban las tristezas del poeta que las energías del sectario reconoció que nuestra existencia no es más que un tejido de errores y que gran parte del tiempo que vivimos lo empleamos en la necesaria rectificación de juicios y creencias no sé cómo pedir a usted perdón dijo montes de oca a punto que los tres se sentaban por haberle traído a una reunión cuyo objeto momentos antes de llegar usted dábamos ya por fracasado ha sido usted muy oportuno en llegar tarde y así no hay para nadie ni sombra de compromiso con media palabra me ha dicho gallo que no habríamos podido contar con usted mas vale así ya que nada hemos hecho ni podremos hacer por ahora ello es muy triste pero de una realidad que a todos se impone llegando tarde es menos violenta para mí la negativa que yo habría dado a los que por lo visto se reunían para defender una causa perdida por el momento quizás dijo gallo luego veremos en política afirmó montes de oca acentuando su expresión de tristeza el momento presente es lo que más importa al intentar dar una batalla nos hemos encontrado sin fuerzas y lo que es peor sin terreno usted señor de ibero piensa que somos locos y en ello tiene mucha razón pero no el único loco soy yo y las personas a quienes he querido hacer partícipes de mi delirio han tenido el buen acuerdo de dejarme solo respetando las ideas de usted y en la esperanza de que usted como hombre leal respetara las mías yo me permito emplazarle para dentro de un año de dos entonces veremos dónde está la sin razón y dónde la cordura las convicciones arraigadas señor mío aunque sean erróneas merecen siempre a respeto reconociendo que el proceder de usted en este asunto es obra de una alucinación celebro infinito que mis compañeros no hayan querido o no se hayan atrevido a secundarle el tiempo hará lo que yo no he podido hacer quizá es conveniente que el mal madure y crezca para destruirlo más pronto y desarraigarlo en los momentos críticos de la vida de los pueblos no es fácil saber dónde está la alucinación y dónde la claridad del juicio alucinan los triunfos repentinos no la desgracia la usurpación puede ser un delirio el derecho no lo es y en cuanto a la nobleza de los móviles yo le invito a usted a que haga un paralelo una comparación entre los que defienden la fuerza material y los que patrocinamos la espiritual dígame usted que cree más digno y noble si alentar el poder ciego de las armas o apoyar la ley representada en lo más augusto que es la monarquía en lo más hermoso que es la mujer en lo más sagrado que es la infancia señor montesdeoca usted es elocuente yo pobre soldado no sé más qué sentir siento las ideas no sé si digo un disparate en mi corazón en mi cabeza dura las junto con el honor con el deber militar con la idolatría de mis jefes bajo cuyas órdenes he derramado mi sangre las junto también con el amor de mi querida patria de la libertad a quien adoro sin saber por qué y con todas estas cosas hago un solo sentimiento que es mi vida así soy y así me encontrará usted siempre conmigo no podrá usted ganar batallas y yo haré cuanto pueda para que las pierda dejemos para lo futuro las lecciones que podamos recibir el uno del otro dijo montesdeoca por hoy ya que entre los dos no resulte amistad separémonos como caballeros que somos me reconozco vencido antes de combatir no abusen ustedes de su poder antes de ser vencedores declaro que si yo tuviera fuerza material impediría la usurpación que se prepara entre los defensores de ella hay muchos que la creen odiosa brutal pero no se atreven a combatirla yo me atreveré por poco que me secunden y espero que mi ejemplo traerá prosélitos a esta santa causa prepárese usted y los que como usted piensan a las audacias de un enemigo terrible ese soy yo se lo advierto desde ahora para que sean implacables conmigo como yo lo seré con ustedes de seguro verán en mí una actitud quijotesca una pasión que por querer remontarse a lo heroico resulta ridícula no me importa está en mi naturaleza el acometer las empresas grandes que casi parecen imposibles y no porque lo sean me acobardan a mí en la expresión de su cara oyéndome veo que mis arrogancias no le asustan ni le enfadan en efecto replicó ibero me agrada su tesón y lo admiro no no puede considerarse perdida afirmó gallo con cierta brutalidad de gesto y de palabra una causa que tales leones cría levantóse montes de oca y después de dar algunos pasos por la estancia detúvose ante los militares y les dijo lo que ahora tememos algunos lo que ustedes preparan lo que unos amigos de espartero niegan con hipocresía y otros anuncian con insolencia será un hecho de veinte treinta o más días qué sé yo cuándo y este atentado se consumará sin que en el ejército español donde hay tantos hombres de honor se desenvaine una sola espada para impedirlo usted lo cree así yo no yo no puedo creerlo si lo creyera maldeciría a mi patria honda impresión hicieron en el alavés estas palabras a las que no pudo contestar sino con otras torpes y balbucientes era un rudo soldado incapaz de filosofar sobre cosas públicas un monomaníaco del patriotismo que no entendía bien las razones contrarias a la breve fórmula de su demencia ello no impidió que sintiera misteriosa simpatía por el gaditano viendo en él un desdichado caballero que se prendaba de los imposibles y a pelearse disponía solo y triste por una idea rancia y sin lucimiento ideas de capa y espada cosas de la edad media o de cualquiera edad donde no había progreso la despedida fue breve ibero le estrechó la mano sintiendo y así lo dijo no ser su amigo el otro se fue delante dejando tras sí un suspiro y hasta que no le sintieron en el tramo más bajo de la escalera no se determinaron los militares a salir para dejar entre ellos y el paisano un largo espacio de calle descendieron silenciosos lentamente y en la calle no vieron más que media docena de vecinos que huyendo del calor de las habitaciones vacían su tertulia en las aceras mientras los chicos jugaban en el arroyo de los portales y cuartos bajos salía un olor de humanidad comprimida que destapa sus madrigueras para no ahogarse estáis locos fue lo único que ibero dijo a su amigo aproximándose a las descalzas es verdad replicó el otro sacando con dificultad las palabras del cuerpo locura es pelear uno contra veinte que triunfen y sólo con el hecho de triunfar nos ponen en la proporción de veinte contra uno qué es lo que ahora pasa que no hay oposición pero en españa la oposición se forma en cuatro días después del éxito nace como la mala hierba y crece como la espuma verás 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 yo lo he dicho para poder apedrear bien á un ídolo hay que ponerlo arriba arriba y bien alto para que no se pierda ni una china ajo di que estamos locos los locos son ellos y tú santiago tú capítulo quinto de montes de oca de benito pérez galdós al dia siguiente de este suceso recibió ibero orden de partir para valencia conduciendo cuatro compañías de borbon y dos de san fernando las únicas personas que de política le hablaron el dia de su partida fueron los inseparables milagro y don bruno sin que ninguno de los dos obtuviera de él ninguna referencia de la misteriosa reunion del postigo de san martin medroso turbado por la vision continua de graves disturbios el manchego se mostraba pesimista con mas ganas de volver al terruño que de continuar en madrid su inútil via crucis de oficina en oficina en cambio don josé soñaba despierto con una revolución pacífica y absolutamente limpia de sangre que nos trajera la justicia y el reinado de la honradez jarana filosófica ante la cual habrían de prosternarse todos reconociendo la buena eficaz y definitiva como principio de una era de perdurable ventura este pais se gobierna con una hebra de seda señores decia con tenaz convencimiento que parecia fe religiosa y lo que es una revolucion pacífica que resuelva de una vez por todas las cuestiones no ha de faltarnos yo yo me comprometo á ello solo con que me dejen tres dias de gaceta nada nada es cosa sencillísima tres dias de gaceta me bastan y si me apuran dos sois astreviejo conozco el paño pero señor no es principio de los principios la voluntad nacional pues teniendo esta bien manifiesta basta con un cúmplase que se cumpla y todo el mundo boca bajo y no me salgan los moderados con la tecla de que la santísima voluntad de los españoles no es clara como el agua españa clama libertad con justicia y honradez en todas las esferas y al pedirlo señala con el dedo bien tieso quién puede darnos el bien que no gozamos lo quieren mas claro pues para claridades ahi tienen lo que ocurrió al paso de la reina por zaragoza el pueblo aclamó con mayor estruendo á la señora duquesa de la victoria que á la propia doña maría cristina y eso pues a cada instante vemos demostraciones no menos elocuentes de la voluntad de la nación yo gobernante ustedes gobernantes que haríamos decir cúmplase y cumplir ya ven a que sencilla formula se reduce todo mi sistema cumplir cumplimiento y no mas trapisondas no mas discusiones no mas derramamiento de sangre declaro que no soy partidario de la violencia ni de los tumultos ni de que se haga uso de las armas no se ofenda usted querido ibero si le digo que á todos los militares en tiempo de paz les mandaria yo á sus casas quedándose solo una corta fuerza para contener á los malhechores para que necesitamos tanta tropa una vez que todo quede establecido en regla para nada mas bien servirán ustedes de estorbo que de ayuda y luego un gasto fabuloso inútil mi querido don santiago yo emplearía las tres cuartas partes del presupuesto de guerra en fomentar la riqueza pública y por cada fusil que suprimiera plantaría un árbol y en vez de regimientos pondría sociedades de amigos del pais y los cuarteles se convertirían en universidades y las banderas servirían para adornar las imágenes en nuestros templos en fin poca fuerza y mucha ilustracion que me dejen la gaceta y verán que pronto hubiera seguido desarrollando con fácil vena sus proyectos producto inagotable de su reciente desvario político si el buen ibero que comúnmente se interesaba poco en la aplicacion de los principios por serle mas grata la contemplacion mental de los mismos en abstracto no acelerase la despedida desearonle los dos amigos y otros que a la sazon llegaron un viaje feliz y partió a la cabeza de las seis compañías era un anochecer caluroso para no fatigar inútilmente a sus soldados ibero dispuso aumentar las jornadas nocturnas abreviando las caminatas durante el dia no podría imaginarse peor tiempo de viaje siquiera este fuese de tropa que en toda ocasión debe y sabe ir a donde la llevan los caminos eran polvo el aire fuego del sol diríase que arrojaba la luz a torrentes y con ella el polvo y del suelo que ensuciaba y resplandecía y al través de aquel territorio arábigo seco y ardiente que media entre las puertas de madrid y las riberas del jarama los soldados iban locos de alegría el calor y la sequedad eran su elemento ni el peligro ni el temor de guerra podian inquietarles no aguardaban ni perseguian a un enemigo fiero no les faltaban alimentos ni agua ni obsequios de vino era su viaje un paseo triunfal por los pueblos feos tras de los cuales vendrían pueblos bonitos y en todos ellos encontraban muchachas de distintos pelajes á quienes embromar el contento de la tropa soltando chispas á lo largo del árido camino iba prendiendo fuego y levantando llamas de alegría para los pueblos era una dicha el paso de la tropa y ésta no deseaba sino que españa fuese del tamaño de todo el mundo para que la marcha no tuviese fin que mas podia desear el soldado sino que le pasearan por el mapa viviendo y gozando sin funciones de guerra vida mas deliciosa no podrian soñar los pobres hijos del terruño español destinados poco antes á matarse despiadadamente hermosa era la paz y grande entre los mas grandes el que la habia traido en medio de la infantil alegría de su tropa ibero iba triste agobiado por el calor recorría largas distancias sin hablar con los compañeros que la rodeaban mas que lo necesario para los actos de servicio como don quijote en sus horas de melancolía soñolienta dejaba tomar al caballo el paso que quisiese y contemplaba las vagas líneas del horizonte ó las nubes si por acaso las habia en el cielo ó las ondas de polvo que el viento llevaba consigo arreándolas como á una recua de fantasmas no se crea que el militar adormecía su entendimiento en un éxtasis de cosas políticas discurriendo si tendriamos mayor ó menor grado de libertad esto le interesaba le habia interesado en los tiempos de la campaña activa mas desde los meses que precedieron al abrazo de vergara ibero habia sufrido la brusca invasión de una enfermedad del espíritu muy propia de sus años viriles la cual por venir algo tardía entró con mas fuerza cogiéndole de un extremo á otro todo el campo de la naturaleza física y moral sin que quedase parte alguna que no estuviese afectada por tan grave dolencia que esta era el amor fácilmente se comprende un amor como los que se estilaban en aquella época abrasador exclusivo con tendencias lloronas y funerarias sabores de amargura y relámpagos de lirismo la historia era de las mas comunes apenas conocia santiago el amor mas que por inclinaciones ó caprichos insubstanciales cuando se prendó de una señorita de la guardia á quien habia conocido en la niñez y en la juventud florida de ella sin que jamás se le ocurriera que viniese á ser la dama de sus pensamientos ello fué repentino obra de un par de tardes apacibles que inició en una fiesta popular siguió desarrollándose en un paseo junto á la iglesia despues en un refresco que dió el cura párroco al señorío principal de la villa y para determinar el incendio de la grande alma de ibero no hubo mas combustible que unas palabritas de simpatía disimulada con donosas burlas despues otras de él que debieron de ser de lo mas atrevido dentro del comedimiento social y luego un par de cartas muy respetuosas con las indispensables fórmulas de rendimiento y ternura obtuvieron estas una cortesa cogida que ya significaba mucho en la condicion de la niña y á tal demostracion siguieron bromas delicadas que encerraban veras muy dulces en sucesivas entrevistas se marcó el gusto que recibiría la señorita de verse amada por un joven tan gallardo como ibero y de tan honrosos adelantos en la carrera militar mas no queriendo entregar su alma sin la preparacion y trámites que pide la decencia echó por delante risueñas esperanzas con las cuales el hombre se tuvo por amante dichoso pero ay en cuanto le alejó de la guardia la dura obligacion militar ya no fué vida su vida sino un martirio continuado pues lo mismo le atormentaban sus alegrías delirantes que sus lúgubres tristezas un correo amoroso enviado y recibido de tarde en tarde sostenia su pasion en el punto de mayor ardimiento cartas recibió en miranda en morella en madrid y cartas expidió desde aquellos y otros puntos no queriendo dudar dudaba la niña fuese por estudio fuese porque asi lo dictaba la realidad a lo mejor salia proponiendo ruptura en qué se fundaba en razones de familia muy atendibles que no podian exponerse por cartas en repentinas veleidades de vocacion religiosa que despertaban en ibero furiosos celos de jesucristo ello es que el hombre no vivia y sus inquietudes subian de punto con la idea mortificante de no ser grato á la familia que si le apreciaba como á un joven de mérito de honrada por genie y buen acomodo quizás no le creia digno de poseer un bien tan grande como la niña de castro amézaga noble por los cuatro costados y poseedora de un rico patrimonio en el aburrimiento y soledad de aquel viaje á valencia sus temores y tristezas se resumian en el propósito de dirigir una espresiva carta al señor de navarridas no bien llegara al término de su caminata urgía despejar la terrible incógnita pensando en ello ocupada la mente noche y dia por la linda imagen de su amada iba el hombre tragando leguas bebiendo polvo espaciando la vista por las llanuras abrasadoras ó distrayéndola en los cerros piníferos cumpliendo como una máquina sus deberes militares sin mas gusto que el de tolerar á los soldados todos los esparcimientos que no fueran escandalosa violacion de la disciplina nada ocurría en el cansado viaje que alterara la desazón tediosa del alma de ibero si al menos hubiera guerra enemigos que combatir ocasiones de exponer la vida y de ganar nuevos laureles acabarse la guerra cuando él se hallaba casi á las puertas del generalato la faja hubiera sido un título ante el cual los navarridas no podrían mostrarse inflexibles pero ya no había que pensar en nuevas campañas pues espartero había asegurado la paz por mucho tiempo qué cosas trae la vida señor él santiago ibero que había peleado sin ambición movido tan solo del ardiente amor de la libertad y del gusto de afianzarla con las armas apenas terminada la lucha sentía en su alma el gusanillo la avidez de más altos títulos y empleos para deslumbrar con ellos á una noble familia y no era él hombre para despreciar la paz ni haría cosa alguna que contribuyese á renovar los pasados horrores su conciencia antes que todo si no le daban la niña de castro no podría vivir la muerte seria la solución un morir no menos glorioso que el de los campos de batalla pues lo mismo daba caer a los pies de cupido que a los pies de marte que tan dios era juan como pedro por efecto del calor y del cansancio que le quitaban el apetito al pasar las cabrillas iba el hombre tan espiritado que el caballo si en ello pensara habría podido darse cuenta de una notable disminución en el peso de su jinete y señor ya en el llano de valencia donde los soldados se entregaban á locas alegrías convidados de la dulzura del clima y de las abundancias de aquella tierra ibero se sintió invadido por tristezas más crueles que se le agarraron al hígado al corazon y luego despedian negros vapores hácia la cabeza marchando en las serenas noches se complacía en ver espectros que surgían á uno y otro lado del camino y pausadamente se alejaban ante el regimiento mirando hácia atrás con fúnebres ojos no eran no las nubes de polvo que levantaba el viento eran ilusorios ó verdaderos fantasmas seres de otro mundo que venian á penar en este y en el propio lugar donde fueron despojados de su carnal vestidura eran las sombras de los infelices españoles brutalmente fusilados en los mataderos de utiel chiva y burjasot de un suelo harto de sangre se evaporaban los trágicos horrores de la guerra para turbar los dias serenos y las noches plácidas de la paz fuese porque estas imaginaciones le trastornaban fuese porque al pasar bruscamente de la chicharradero de la meseta central á las húmedas ribereñas contrajera algo de paludismo ello es que entró en valencia con escalofríos y sed insana el físico le recomendó descanso y pócimas mas no hizo caso atendiendo solo antes que á su salud á buscar en el correo ó en la capitanía general las cartitas de la guardia contaba con ellas como la salida y puesta del sol á la hora marcada por los almanaques pero los divinos papeles ay ó no habian llegado ó andaban perdidos en los laberintos de la ciudad quizás en manos de personas estrañas que los profanaban leyéndolos qué abominacion horrenda catástrofe era que se perdiesen y crimen nefando que los violara la curiosidad lo primero merecia una revolucion lo segundo un cruel castigo fusilar sin piedad á todo español que desflorase una carta fin del capítulo quinto capítulo sexto de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público la enfermedad de ibero no fue grave ni larga y aun habría durado menos si llegaran las deseadas epístolas en cambio de esta soledad del corazón véiase mentalmente asaltado de continuas impresiones pues los amigos le llevaban todo el fárrago de noticias que diariamente llegaban de barcelona y de madrid el capitan don jacinto araoz que amaba á su superior como á un hermano le ponía en autos de las graves ocurrencias refiriéndolas con el calor que todo español pone en las cosas del procomún principalmente cuando no le afectan ni mucho ni poco en barcelona archivo de la cortesía según cervantes arca del liberalismo según los modernos habia estallado un motin decían los enemigos de espartero que la trifulca era obra de linaje qué querían los revoltosos pedían á juzgar por sus gritos cosas muy buenas el duque la constitución nuevo gobierno la reina y el general no se habían entendido en la formación del ministerio ni en el programa de éste pues de un lado tiraban á que la nueva ley de ayuntamientos violacion de un principio constitucional fuese sancionada y de otro á que no lo fuera don baldomero se atufaba y anunciaba la dimision de todos sus cargos la reina no sabia de qué lado volverse pues los hombres civiles de valía no eran la fruta mas abundante en el pais todos resultaban enanos medrosos obedientes á la espada ó bastón de quien habia sabido mantener el uso exclusivo de estos emblemas de autoridad el motin fue escandaloso repugnante ni los amotinados sabian hacer revoluciones ni las autoridades el arte y modo de contenerlas ocurrieron desmanes vergonzosos actos de estúpida crueldad moderados y liberales se injuriaban ó se agredian en medio de las calles ante los balcones de la residencia del duque vociferaban los unos y ante el carruaje de la reina los otros hacian demostraciones ridículas hubo no pocas víctimas algunas gloriosas rasgos personales de caballeresca audacia que contrastaban con el salvajismo de la soez multitud terminó al fin la jarana con prisiones y bandos y el indispensable cambio de personas en los primeros cargos militar y civil por variar el mismo dieciocho de julio estallaba en madrid otro motin y los pobres ministros no sabian a que santo encomendarse todo lo arreglaban dimitiendo con delicadezas y remilgos querian gobernar un pais revuelto y desquiciado felizmente la milicia de madrid supo cumplir y todo se redujo á los himnos y vociferaciones de costumbre en calles y plazuelas á los atropellos de gente pacifica por gente desalmada libertad pedian los revoltosos y en nombre de este ideal acometian á las mujeres que llevaban galgas ó á los hombres que por su traza elegante ó contradiccion parecian enemigos del progreso la tropa permaneció fiel á la disciplina los ministros pasado el peligro acordaron que se cantara un solemne tedeum para celebrar la paz bonita paz nos daba dios lo mas grave de todo segun el bueno de araoz era que inglaterra y francia las dos potencias mas poderosas y camborristas del mundo tomaban partido en nuestras discordias declarándose los ingleses por la libertad y luis felipe por la moderacion era lo que nos faltaba decía el ingenioso capitan que las naciones estranjeras vinieran á enzarzarnos mas de lo que estamos vaya una paz que hemos traido checo ya voy viendo que la mejor de las paces es la guerra y que nunca están los españoles tan sosegados y contentos como cuando les encharcamos con sangre el suelo que pisan preparémonos para otra campaña querido santiago la cual no veo clara todavía pues no sé quiénes serán ellos ni quiénes seremos nosotros pero entre media españa y la otra media andará el juego a prepararse digo que aquí la paz es imposible y si me apuran desastrosa porque el español ha nacido eminentemente peleon y cuando no sale guerra natural la inventa digo que se distrae y da gusto al dedo con las guerras artificiales poco interés ponía ibero en estas cosas pues para él guerra y paz progreso y oscurantismo se borraban en su mente ante el inmenso problema de que llegara ó no la deseada carta corrieron dias y al anuncio de que la reina saldría de barcelona para valencia comenzaron atropelladamente los preparativos para la recepcion llegó su magestad por mar en un vapor mercante y desde que fué avistado por el vigía acudieron las tropas á formar en el grao agregado á la sazon ibero al estado mayor debia escoltar á la reina hasta su alojamiento que era el suntuoso palacio de cervellon desde muy temprano se agolpaba la multitud en el puerto desembarcó la gobernadora y las primeras aclamaciones con que fué recibida al poner el pie en tierra no revelaron un delirante entusiasmo popular ibero la vio en el momento en que al coche subia oido el breve saludo de las autoridades y quedó encantado de la gentil presencia de cristina y de la incomparable gracia de su rostro el mirar dulce las lindas facciones los hoyuelos que al sonreir se le hacían á uno y otro lado de la boca le fascinaron no habia visto jamás mujer tan bonita con escepcion de una de una sola que por soberania de amor no podia tener semejante y lo mas estraño fué que entre aquella la suya y maria cristina encontraba misterioso parecido no eran iguales el color del cabello ni el corte de la frente pero la boca y singularmente los hoyuelos decian aqui estamos todos con tal semejanza y la impresion que hizo en él la reina cuya imagen llevó estampada en la mente mientras duró el trayecto del grao al centro de la ciudad tuvieron gran alivio las melancolias del buen alaves casi estaba contento veia rosados y luminosos los horizontes de la vida que horas antes se le presentaban negros y se sentia menos desconfiado y pesimista en el tránsito de las personas reales las manifestaciones del pueblo resonaron débiles y frias habria querido ibero mas calor mas entusiasmo que bien lo merecian los peregrinos hoyuelos y la seductora espresion de aquella sonrisa que importaba la insana preferencia de la gobernadora por los moderados si encantaba al mundo con su gracia hechicera nuevamente vio el alavesa su majestad al parar el coche para recibir a las muchachas que le ofrecieron ramos y mayor fue entonces su admiracion de tanta belleza y mas vivo el sentimiento plácido que invadia su alma algo como confianza en lo futuro y retoños de esperanza un cuarto de hora despues de la entrada de la reina en palacio y hallándose santiago en el cuerpo de guardia se le acercó presuroso su asistente y con voces de alegría confianzuda le dijo mi teniente coronel dos cartas dos ahora mismo llegaron por el correo ahí las tiene y que no abultan poco cogió las cartas santiago quedándose un rato como si no viviera en este mundo y las guardó en el pecho para leerlas en la primera ocasion como una taravilla continuó charlando con sus compañeros á quienes no pudo ocultar la alegría que inundaba su alma todas las cosas tomaron risueño color á sus ojos la oficialidad era mas diligente en el servicio los soldados ganaban en marcialidad y compostura los generales estaban ya de acuerdo para dar patriótica solucion á las graves cuestiones los políticos de clase civil deponían su ambicion y sacrificaban al interés público todo interés personal y la reina oh la reina al retirarse á su alojamiento metiéndose la mano en el pecho para acariciar lo que pronto habia de leer se decia esa mujer divina es quien os ha traido adoradas cartas me parece poco llamarla reina es un ángel una diosa las cartas no decían nada y lo decían todo traían las mismas ulzuras de otras y las propias esperanzas no fijaban el porvenir de un modo concreto y esquivaban la cuestion capital referían con gracia encantadora mil cosas de familia y en medio de estas intimidades dejaban entrever el obstáculo que era la mayor tristeza del valiente militar luego espresaban el gozo de que hubiese terminado la guerra y entonaban un himno á la paz de la paz resultaria mucho bien asi á los grandes como á los pequeños no bien las hubo leido santiago le asaltó el formidable tumulto de ideas para la respuesta habia tanto que decir que dificilmente podria decirlo todo dias despues habiendo tomado el mando de borbon diecisiete de línea entró de guardia y su magestad le convidó á comer en su vida se habia visto en trances de tanta etiqueta el honor de la invitacion le vanagloriaba y el miedo de hacer un papel desairado le afligia mas se tranquilizó pensando que para salir del paso bastábale su buena educacion castiza sus hábitos de caballero y militar no necesitaba pues experiencias cortesanas pues al soldado de temple no se la habia de exigir un conocimiento prolijo de la vida social durante la comida y en la breve recepcion que la siguió su magestad estuvo con todos amabilisima y á cada cual supo decir un concepto grato distinguió á ibero consagrándole algunas palabritas mas de lo que acostumbraba y ellas fueron tales que el agraciado no pudo olvidarlas en mucho tiempo señor de ibero se digno decir la reina se cuenta por ahí que anda usted terriblemente enamorado aunque me consta lo que usted vale temo que una pasion tan fuerte le distraiga del servicio señora murmuró ibero en el colmo de la turbacion trémulo como un niño viendo de cerca los lindisimos hoyuelos que daban infinita gracia á la boca de su magestad señora yo digo que el servicio de mi patria y de mi reina es antes que todo sí lo sé mientras mas enamorados mas caballeros y mejores servidores de estas pobrecitas reinas y qué no se piensa ya en casorio no descuidarse señor de ibero ya ya sé me lo ha dicho jacinta una huérfana mayorazga son dos hermanas las dos de muchísimo mérito todo se arreglará cree jacinta que todo irá por buen camino la señora duquesa de la victoria dijo ibero arrancándose con una audacia de pretendiente podría interesar en mi favor á la familia de á los señores de bruscamente cambió de asunto su magestad como herida de un recuerdo vago que anhelaba precisar me parece dijo no estoy bien segura paréceme que en la lista de ascensos á coronel que me han presentado ayer está el nombre de ibero bien puede ser señora replicó el militar sé que el señor duque me habia propuesto coronel lo habrá usted ganado bien debere mi ascenso mas que á méritos míos á la munificencia de vuestra magestad subir un escalon mas en la milicia es cosa muy buena para los enamorados que desean casarse pues cuanto mas suben mas fácilmente ven á sus novias oyó esto ibero como un rumor lejano pues atraían y fijaban toda su atención los hoyuelos jugando en derredor de la regia boca distrajo se cristina recibiendo el saludo del general don leopoldo o donel y del regidor don jose félix monje que entraron en aquel momento cambió con ellos algunas palabras volvió luego junto á ibero ó mas bien frente á él y por despedida le dijo señor teniente coronel á quién quiere usted que hable al ministro de la guerra ó á jacinta a los dos señora replicó ibero con una espontaneidad que al poco rato turbó gravemente su conciencia al retirarse no tenia consuelo y furioso consigo mismo se echaba en cara la grosería de aquella respuesta qué gaznapiro me hizo dios se decía debí contestar de una manera fina con gracia y modestia no á lo bruto en qué estaba yo pensando de una respuesta egoísta ambiciosa una respuesta moderada fin del capítulo sexto capítulo séptimo de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público viviendo en sus soledades sin dejar de atender con mecánica regularidad á su militar obligación nada le importaban á ibero los acontecimientos políticos y las noticias del motín de primero de septiembre en madrid le afectaron muy poco el movimiento no fué iniciado por la plebe ni por los militares el ayuntamiento rompió plaza declarando su propósito de no cumplir la ley municipal y poniéndose enfrente del estado era una nueva forma de revolución a lo pacífico como la preconizaba el buen milagro y ello debía de estar bien guisado porque la milicia se apiñó resueltamente al lado de los ediles y el ejército fraternizó con el pueblo con este modo de señalar claro es que no habia de correr sangre ni habia para qué llegaban á valencia las noticias abultadas y con cierto cariz poético qué orden tan admirable verdaderamente no habia pueblo mas digno de la libertad que el español así se engrandecían las naciones los extranjeros se admiraban de nuestra cordura de nuestra cívica virilidad se repetían las frases ardientes de gonzalez bravo pronunciadas en el ayuntamiento las proclamas de san miguel a la milicia y los dichos catonianos de este y el otro individuo que entonces empezaban á figurar en la historia naturalmente se formó una junta que asumió todos los poderes y su primer cuidado fué dirigir una respetuosa exposicion á la reina todo se hacia con respeto con respeto se convirtió un municipio en estado y la fuerza pública se oponia á las órdenes de un alcalde con muchísimo respeto oyendo contar á su amigo araoz estas novedades ibero lo encontraba todo muy natural pero no pudo menos de reir al enterarse de que en la flamante lista de secretarios de la junta de madrid figuraba el claro nombre de josé del milagro dígase entre paréntesis que la ley de ayuntamientos causa de toda la trapisonda no era mas que una triquiñuela legal de los moderados para reducir á su mínima espresion la fuerza popular en los comicios y matar de raiz las aspiraciones progresistas revelaron en ello si no la suprema inteligencia de que blasonaban una trascienda frailuna de que sus contrarios carecían los caballeros del progreso aferrados á la política sentimental todo lo resolvían con himnos abrazos y banderolas los otros iban un poco más al bulto cundió por toda españa el ejemplo de madrid y el pronunciamiento no tardó en ser nacional vencida por un superior juego la reina no tenia ya mas que una carta y la jugó sin vacilar espartero fué presidente del consejo de ministros vio en ello ibero la solución mas natural y conveniente pues el duque y la reina las dos personas mas altas de la nacion encontrarían la forma y manera de hacer felices a los españoles dándoles leyes justas y gobernando con prudencia y eficacia siempre habia sido ibero un gran inocente y bajo la influencia soñadora y narcotizante de su refinado amor lo era mucho mas pensaba como un niño y en la paz los tonos rudos de su fiereza militar se avenían singularmente con el carácter incoloro y anodino de sus ideas por aquellos días recibió su nombramiento de coronel y fue a dar las gracias a la reina que le recibió muy afable sin repetir las delicadas bromas acerca del noviazgo sin duda la señora no se acordaba ya de tal cosa su semblante revelaba insomnios y tristeza la gravedad de la situacion política la reconoció ibero claramente en los hoyuelos que aparecian algo desvanecidos y con pocas ganas de broma salió de la regia estancia compadeciendo á su majestad y deseoso de que el pronunciamento le trajese dias gloriosos cosa en verdad menos fácil de lo que parecia recibió el coronel con su honroso grado el mando del principe y en la toma de posesion y en los trabajos de revista de material documentacion caja y demás se le pasaron algunos dias consagróse despues a un rudo trabajo epistolar mandando para la guardia en plieguecillos de papel toda su alma y tiernisimos memoriales y mientras escribia con destreza febril apenas se enteró de que el recibimiento hecho en madrid al duque fue un delirio de que la junta revolucionaria como quien no dice nada se permitia pedir á la reina que diese un manifiesto reprobando los consejos de los traidores que la rodeaban que separase de su lado á todos los funcionarios palatinos y personas notables que habian concurrido á engañarla etcétera poco despues no fueron tan sentimentales los acuerdos de la junta pues se arrancó á proponer al duque la reforma de la regencia con arreglo á los buenos principios la reina era excelente persona segun la junta y estaba animada de las mejores intenciones pero en su inexperiencia encontraban un campo fácil de esplotar los que aspiran á perdernos para no cansar el documento es largo y mal escrito querian los junteros asociar á la augusta persona otras que participaran con ella de carga tan pesada y merecieran la estimacion y confianza nacional en esto formaba el duque su ministerio lo que no le fué difícil dueño como era de la fuerza y de la opinion y con sus ministros en el bolsillo tomó el camino de valencia á donde llegó el ocho de octubre harto de ovaciones siendo la mas solemne y estrepitosa la que en la ciudad del turia dispuso y efectuó la gran mayoria del vecindario el ejército y milicia a la cruz cubierta salieron á esperarle generales y jefes el ayuntamiento y gentío inmenso de todas las clases sociales locos de entusiasmo los chicos de milicia y pueblo desengancharon los caballos de la carretela y tiraron de ella tan guapamente hasta el interior de la ciudad en medio del estruendo de las aclamaciones patrióticas que semejaba á los fragores de la naturaleza comparsas y músicas unian su clamor á la delirante voz del progreso de balcones ventanas y azoteas llovian flores coronas dulces confites versos del inspirado arolas al llegar el pacificador á su alojamiento en casa del marques de mascarell cantaron un himno á los coristas del teatro digno remate de funcion tan lucida y grandiosa no ha existido en españa popularidad semejante tanto mas hermosa cuanto eran mas efectivos los méritos que la justificaban qué caminito para fundar algo grande y duradero ya se irá viendo a medida que vaya clareándose el balance histórico lo que españa debió á espartero y lo que espartero quedó á deber á españa esta pobre vieja siempre sale perdiendo en todas las cuentas eso de que la regencia sea doble dijo ibero en aquellos dias imponiendo su opinion á la oficialidad mientras tomaban café en el cuarto de banderas me parece una inspiracion del cielo los dos partidos las dos ideas se juntan y gobiernan y transigen como un matrimonio que no se puede disolver si esto no cuaja á señores será porque aquí ya no hay patriotismo opinaron todos como él y pusieron en el cuerno de la luna lo que llamaban la corregencia invencion de la junta municipal y constituyente de madrid mientras de esto platicaban los militares haciendo de paso sátiras muy acervas de los personajes moderados que componian la camarilla de la reina esta escuchaba en su cámara la lectura del programa ministerial en el cual entre vanas retóricas se soltaba esta idea pero lo que más generalmente se desea es que vuestra majestad se acompañe de hombres prácticos en la ciencia de gobierno luego remachaban con este otro parrafito es opinion tan generalizada que hasta en los pueblos mas pequeños y que menos parece se ocupan de las cosas públicas existe y es tal la exigencia respecto á este punto que la creemos irresistible y un escollo contra el cual se estrellaría cualquier gobierno que intentase contrarrestarla oyó la reina y no dijo si le parecía bien ó mal el documento discreción en verdad muy estraña pues para saber lo que opinaba del programa se lo habian leido como para quitar á los consejeros el mal efecto que habia hecho su mutismo requirió cristina el crucifijo y evangelios para que los tales juraran y con esto y el acto solemne de tomarles la prenda de sus conciencias les tranquilizó y ellos se tuvieron ya por ministros efectivos salieron de palacio y pasó un lapso de tiempo que por su importancia en aquella comedia hubo de merecer diversos cálculos acerca de su duracion fue lo que podría llamarse un rato histórico y su longitud la apreciaron unos en mas otros en menos don joaquín maría ferrer lo fijaba en veinte minutos don manuel cortina en quince y gómez becerra en media hora ello es que no habia transcurrido despues de la jura una larga existencia ministerial cuando espartero que aun no habia salido del palacio de cervellon fue llamado precipitadamente su instinto le anunció algo grave y no se equivocaba el señor duque hombre de olfato seguro pues al entrar en la regia estancia la gobernadora nerviosa y demudada retorciendo en sus lindas manos el pañuelo le dijo solo tres palabritas espartero yo abdico qué hablaron en el resto de la conferencia que duró mas de una hora claro es que espartero empleó aquel tiempo en disuadir á su magestad de la resolucion expresada debió de argumentar como ministro como general y como caballero y las varias razones salidas de sus labios no debieron de tener otro fin que la demostracion del daño grande que al pais ocasionaria la renuncia en ningun archivo histórico consta ni puede constar aquel diálogo pero la verosimilitud y el arte hipotético pueden reconstruirlo lo verdaderamente indescifrable es el pensamiento de uno y otro mientras hablaban lo que dijeron no ofrece dificultad grande al historiador claro como el agua se ve que el duque agotó todo su caudal lógico para quitarle de la cabeza á la bella cristina la ventolera de abandonar su cargo y que la reina se obstinó en la renuncia como quien ha tomado un acuerdo irrevocable con su cuenta y razon o anhelaba descanso vida doméstica goces mas tranquilos que los del poder despojado ya de todo encanto para ella o vislumbrando un porvenir de dificultades insuperables hacia la jugada de endosar al vecino su parte de responsabilidad cualesquiera que fuesen los móviles estrategia ó fatiga ello es que la soberana y el soldado se separaron cada cual con su tema no hubo acuerdo mas que en la conveniencia de que solo el gobierno supiese la grave resolucion y de que al dia siguiente se celebrara consejo para discutirla pero ay el gobierno no fue mas afortunado que su presidente los pobres ministros que se creían en situacion muy desairada ante una reina que mientras tomaba juramento tenia guardado el escrito de su renuncia en la gaveta de la mesa donde estaban el crucifijo y los evangelios hablaron sin tasa para disuadirla todo inútil yo me voy yo me voy y yo no puedo mas con esta misma tenacidad categórica rechazaba maría cristina todos los extremos del programa ministerial negándose a suspender la ley de ayuntamientos y a reconocer la legalidad de las juntas y abominando de la corregencia por qué vuestra majestad no nos dijo todo eso antes de hacernos jurar porque no podiamos prescindir del juramento señores míos porque era forzoso que hubiese un ministerio en quien resignar el poder para que la nacion no quedase sin gobierno ni con estas razones ni con otras que expuso la dama se dieron por convencidos y acordaron dejar en suspenso la discusion celebrando nuevo consejo al siguiente dia en el intermedio preparóse cristina de nuevas armas dialécticas que fácilmente encontraba en el arsenal de su camarilla y el ministerio tras una fatigosa disputa en que la fuerza lógica de seis hombres de autoridad se estrellaba en la tenaz porfía de un ser débil hecho en verdad muy humano que ocurre constantemente en el orden privado se declaró vencido espratero y los suyos hubieron de aceptar la situacion creada por la renuncia mas no se puede determinar a estas distancias cronológicas si al acto de aceptar el hecho acompañó tristeza o alegría de los corazones la actitud de cristina tomaba toda su fuerza de la propia debilidad mujeril y del respeto y exquisitas consideraciones con que era forzoso tratarla habia pronunciado con toda la majestad del mundo un ahí que da eso y ya podian venir á predicarle abogados generales y si estos querian hacer un poco de historia con elementos mas ó menos políticos y literarios ella sabia componerla con un mohin tan genérico como gracioso con un rasgueo de abanico y un estira y afloja de los expresivos hoyuelos no tardó en hacerse público el estupendo caso y cada cual lo comentó como quiso prevaleciendo el criterio de que doña maría cristina daba muestras de gran patriotismo quitándose de en medio para que vinesen otros á labrar la felicidad de la patria entre tantas opiniones el historiador debe preferir las que rompian los vulgares moldes del juicio de los mas revelando en su propia extravagancia un cierto poder de adivinacion a la tertulia del cuerpo de guardia de palacio asistia diariamente un señor de edad madura á quien llamaban don nicolas no se sabe por qué pues no era este su verdadero nombre gustaba de andar entre militares sabia revolver la historia de su época y apuntar sobre cosas y personas juicios muy donosos valenciano neto poseía la perspicacia levantina el decir sentencioso y un sentido de la realidad que los ribereños del mediterráneo deben á la frecuencia con que les visita el espíritu de maquiavelo don nicolas espresó una opinion que fué motivo de risa y chacota entre los circunstantes bebedores de café y copas fumadores de tagarninas pues la razon de todo esto dijo es el odio que la señora ha tomado á espartero le aborrece no puede matarle con su autoridad y le mata con su dimision la cosa es bien clara cuál es para cristina la mejor manera de hundir al duque y de inutilizarle para siempre un hombre un rey le arrancaría de las manos el bastón de generalísimo una mujer posee otros medios de venganza y castigo más eficaces qué es ello pues ponerle en la situación de que la patriotería le haga regente catate regente por virtud y gracia de los patriotas catate perdido esto es juego muy fino señores la quinta esencia del saber político y humano para poseer esta ciencia sutil hay que ser de la otra banda haber nacido al pie del vesubio ó del etna acá somos más llanotes y atacamos al enemigo por lo derecho qué se ríen le da la regencia él la toma y ella sentadita á la otra orilla le ve patalear y hundirse rieron porque si el juicio era tan disparatado que no merecía los honores de la refutación en él resplandecían la originalidad y el ingenio por toda valencia cundía entre carcajadas con el estribillo de cosas de don nicolás fin del capítulo séptimo capítulo octavo de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público ya en el trance de dar forma legal á la renuncia el gobierno se aplicó á endilgar del mejor modo posible la página histórica para que los venideros tiempos no tuvieran nada que decir en punto á las formalidades y allí hubo de lucir todo su talento el que luego adquirió fama imperecedera don manuel cortina hombre muy fuerte en jurisprudencias y en el conocimiento de la humanidad resultaba dificilísimo fundamentar la renuncia de la gobernadora que en dieciséis de septiembre había dicho en un decreto famoso que satisfaría las necesidades de los pueblos con qué razones se justificaba la ligereza de negar en octubre lo que un mes antes había ofrecido conceder aquí del ingenio político aquí de las elasticidades del pensamiento y de la palabra para concertar un sí con un no y fundar encima el catafalco de la renuncia si por su entendimiento descollaba cortina no valía menos por la rectitud de su conciencia y no hallando razones públicas con que motivar ante la posteridad el paso de la reina creyó que debía buscarlas en el orden privado demostró en ello más inclinación a resolver todo conflicto con resortes humanos que con artificios forenses y rebosando de sinceridad y buena fe propuso á la reina que por cimiento de la demisión se pusiera el hecho firme bajo el punto de vista legal de su casamiento morganático debe decirse que si lo del casamiento no era más que un rumor la naturaleza maligna del caso le daba tanto crédito que ya en poquísimas personas lo negaban últimamente la desavenencia ruidosa entre cristina y su hermana contribuyó á difundir el secreto pues doña carlota refugiada en parís no halló mejor modo de distraer los ocios de su proscripcion que refiriendo con pormenores de verdad todo el idilio palatino y morganático se cuenta que su alteza patrocinó un libelo que sobre la regia historia escribieron plumas venales en la capital de francia el cual no pudo ver la luz pública porque nuestro embajador marques de miraflores se cuidó de recoger toda la edicion y destruirla no sin que se escaparan algunos muy poquitos ejemplares bueno señor el sabio e integró cortina que creía verdad lo del casamiento y sin duda no lo tenía por delito si por impedimento para ejercer la regencia se atrevió a ser sincero con su majestad mas la viuda de fernando séptimo no juzgó que habia llegado aun la oportunidad de hacer público aquel suceso ó entendia que su figura histórica se achicaba enormemente se aparecia prefiriendo la actitud amorosa á la política y sin mostrar sorpresa ni indignacion denegó el caso ya no tuvo mas remedio don manuel que devanarse los sesos para construir el castillete retórico que debia ser una página mas de esa historia falsificada que elaboran diariamente los gobiernos con ideas muertas y palabrería de mazacote historia indigesta destinada al olvido otra cosa será cuando no haya tanta distancia entre la psicología de reyes ó gobernantes y los moldes de la gaceta entonces tendremos la real historia escrita al dia pero es muy dudoso que este tiempo llegue resignémonos á una vida de ficciones y á recoger los granitos de verdad que á duras penas extrae la observacion del fárrago indigerible de la literatura oficial aplicáronse los señores ministros á resolver diversos problemas secundarios nacidos de la renuncia tales como la cuestion de tutela la disolucion de cortes etc y no se cayó el firmamento ni subió el vino ni vieron los españoles la menor alteracion en su vida bonachona comia el que tenia que y todos hablaban cuando querian de lo humano y lo divino derrochando su aptitud crítica que era y sigue siendo la virtud ó el vicio del siglo santiago ibero cuyas tristezas se exacerbaron cruelmente en los dias de la renuncia por los motivos que el mismo dirá se fue una mañana la del diez segun los informes mas autorizados a la residencia del duque su ilustre jefe y solicitó audiencia de la señora duquesa que aquel dia no prestaba servicio en palacio al lado de la reina tras corta antesala se dignó la señora recibirle y no manifestó en aquella ocasion critica toda la afabilidad que en su bello rostro hallaban comunmente los que tenian la dicha de tratarla sin duda la inquietaba la próxima partida de la reina y anticipándose mentalmente á volver aquella hoja histórica veia quizás obscuras y garrapateadas las páginas siguientes qué traes por aquí santiago se sentó indolente señalándole el asiento próximo como ibero indeciso y turbado permaneciese en triste mutismo continuó la dama qué te parece de esta renuncia has visto cosa mas inesperada y sin fundamento qué opinas tú yo señora nada absolutamente nada replicó el coronel con toda su alma no he tenido tiempo de pensar en ello abrumado por en fin no quiero aburrir á usted con mis lamentaciones sí hijo no hagas el jeremías que no estamos para llorar qué te pasa dímelo de una vez vengo á suplicar á usted que interceda con el señor duque para que me mande á vitoria me ha dicho el ayudante del señor linaje que el mismo dia de la partida de la reina saldrá el príncipe para madrid yo que en tiempo de guerra jamás solicité cambio de destino en tiempo de paz y viendo una absoluta incompatibilidad entre mis intereses particulares y el real servicio estoy decidido á pedir la absoluta si no se me manda al norte y por qué esa prisa de ir á vitoria que se te ha perdido allí se me ha perdido ó se me quiere perder lo que para mí vale mas que cuanto existe en el mundo perdone usted debí empezar por ponerla en antecedentes para que se haga cargo de las causas de mi desesperacion en la carta que recibí momentos antes de saber la renuncia de la reina parece que el demonio lo hace señora mis alegrías y mis penas coinciden con los sucesos políticos mas graves pues momentos antes recibí una carta ya me esperaba yo este gicarazo que se me habia anunciado en cartas anteriores total que la familia quiere que rompa á todo trance porque se ha determinado que gracia dé su mano al marques de sariñan á fin de unir las casas de idiáquez y castro amézaga dios nos asista pero es ella quien te lo propone ella movida segun dice de la obediencia del respeto á los superiores bien quisiera protestar de tal tiranía pero se halla sin fuerzas para la rebelión su voluntad no muy fuerte se halla cohibida por la de su hermana que es como usted sabe la que piensa y obra por las dos a usted sorprenderá como me ha sorprendido á mí que demetria la gran demetria sacrifique la felicidad de su querida hermana por el marquesado de sariñan santiago ibero tú no estás en tus cabales y la pequeñuela de castro juega con tu corazon sin duda para ponerlo á prueba eres un niño el amor te tiene tan ciego que no ves toda la picardía de ese angelito jugueton de quien te has enamorado quizás habría pensado como usted si con la carta de gracia no hubiera recibido otra de navarridas en que me canta la misma tonadilla que renuncie que no insista que la familia determina otra cosa por razones muy respetables y todo ello en un tono seco y autoritario que me ha puesto como usted ve fuera de quicio y con ganas de adoptar los medios revolucionarios no me resigno señora no me estimo en tan poco como navarridas quiere tasarme quiero que el señor párroco de la guardia me diga esas cosas en mi cara que demetria tambien me las diga que no me lo cuenten por cartas que me suelten el tiro á boca de jarro si se atreven á ello decidido estoy á todo si el jefe no accede á lo que le pido me iré de paisano que vale ya mi carrera militar ni para que la quiero pero tonto si pides la absoluta bien podria ser que te hicieran menos caso pongamos que convenzo á baldomero y te da el mando de un regimiento de los que están en el norte farnesio cuenca no sé vas llegas y me persono en la guardia y pido explicaciones y propongo á gracia la rebeldia la evasion la fuga cerco la casa la incendio arrebato á gracia la robo hago el trovador no me arredran los lances de comedia y si no pudiera conseguir lo que intento porque la familia el enemigo se me anticipara con precauciones y defensas el volcan de mi alma reventaria por el crater de la venganza ya lo ve usted sin quererlo me vuelvo poeta y hago versos en prosa sin que ello me resulte ridículo pues si venganza justicia citruénigo me la pagará pegaré fuego al palacio de idiáquez arrasaré la villa no dejaré piedra sobre piedra para qué estamos los militares mas que para castigar la maldad para meter á todo el mundo en cintura rompió en francarris á la señora duquesa y le dijo pues hijo medrados estamos con tus ideas no se os han dado las armas no para que con ellas atropelléis á la gente pacífica ni para esas venganzas de teatro pues estaria bueno santiago si sigues diciendo esos disparates creeré que eres capaz de hacerlos y baldomero que se interesa por ti mas que tú mismo te mandará á un castillo hasta que te pase la calentura ten formalidad y yo te prometo interceder para que te dejen ir á ver á la niña y puedas echar un párrafo con maría tirgo vamos hombre que no serán las cosas tan negras como tú las pintas es que con la paz los valientes os volveis otros digo yo y todo el furor de guerra que teniais en el cuerpo os sale en forma de tonterias y os poneis babosos y qué sé yo la guerra esclamó ibero dando un gran suspiro los dias mas penosos de la campaña aquellos en que me vi en mayores peligros en que sufri mas hambres fueron ahí los mas felices de mi vida ya no volverán ni falta que nos hace pues que siempre hemos de estar peleando para dar gusto á estos señoritos alocados no digo que siempre estemos en guerra digo que aquello para mi era mejor que me gustaba mas buen provecho te haga no no españa quiere ahora paz y una paz larguísima para que prospere todo hijo y seamos un pueblo ilustrado y rico así lo he pensado yo pero no me sale la cuenta señora algo mas quería decir pero le interrumpió la entrada de espartero levantose santiago con marcial presteza al sentir el ruido de la mampara y dando media vuelta se encontró ante la cara cetrina del pacificador que aquel día no revelaba un temple muy favorable a las conversaciones ociosas qué quiere santiago preguntó casi sin mirarle quiere que le mandes á vitoria dijo la duquesa entre seria y festiva poniendo toda su bondad generosa al servicio de una causa de amor harto simpática y realmente tiene que hacer allí es una iniquidad que le quiten su novia y la casen por fuerza con otro al estilo de comedion pasado de moda los navarridas dan un bofetón al ejército español y esto no debe consentirse a vitoria repitió espartero que engolfado en otros asuntos y pensamientos no se hizo cargo de lo que oía válgame dios que jaqueca nos está dando esa buena señora hoy hemos salido locos pero no comemos jacinta no es que yo tenga ganas pero hay que comer no solo para vivir sino para salir pronto de esa obligacion de la comida y ocuparse uno en lo que ha de hacer por las tardes ahora me acuerdo tenemos que esperar á cortina á quien he convidado me parece que ya está ahí ese es de los puntuales santiago te quedarás á comer con nosotros no hay excusa yo lo mando conque á vitoria por ahora no puede ser ibero irá siempre adonde yo le necesite y yo le necesito á mi lado en madrid